...con el gobierno de la provincia, los municipios que no están dentro de los departamentos que han tenido más restricciones para el cuidado ante la pandemia, los demás municipios han firmado un convenio para restringir la circulación de 20 a 6 de la mañana. Entonces, adhiriendo a eso, las primeras comuniones que teníamos previstas para esta semana, hoy martes, miércoles, jueves y viernes, en vez de ser a las 20 horas como estaba previsto, van a ser a las 19 horas. Hasta ahora, la semana pasada, cuando hicimos las misas, las primeras comuniones, en 45 minutos la hacemos reducida, digamos, en 45 minutos terminamos, y bueno, nos quedan 15 minutos para regresar a casa, para que a las 20 no haya circulación en la ciudad, como se ha pedido desde la municipalidad con este convenio que firmaron con la provincia. Por eso, ya le hemos informado a la mayoría, a todas las familias, pero por ahí a lo mejor alguna no leyó el whatsapp o demás. Entonces, para recordarles que, bueno, adhiriendo a esto que nos pide el gobierno de la provincia, las primeras comuniones van a ser a las 19 horas. También hemos modificado los horarios de misas vespertinas del fin de semana. Los sábados en la iglesia San Bartolomé va a ser ahora a las 19 horas, y los domingos en la iglesia de la Asunción también a las 19 horas, justamente por lo mismo, para que a las 20 ya no quede circulación en la ciudad. Así que por lo menos por estas dos semanas, las misas de los fines de semana de la tarde van a ser a las 7 de la tarde, y las primeras comuniones también a las 7 de la tarde. En líneas generales, lo que me comentaban los catequistas es que lo han tomado bien, digamos, sorpresivamente, porque evidentemente cada uno prepara. Lo mismo, ante la situación de la pandemia, las familias no han podido preparar ninguna celebración, digamos, en casa, porque más que los que conviven en su casa, digamos, no está permitido reunirse con la abuela, con la tía. Así que, bueno, tratamos de que cada uno, a través de los medios, a través del WhatsApp, a través del Facebook, le sacan fotos los chicos, se las comparten con la abuela y con la tía, y bueno, vamos adaptando como podemos. Por eso, a las primeras comuniones, justamente para respetar el distanciamiento social, solamente vienen cuatro familiares que convivan con el chico que hace la primera comunión. El que no puede, por alguna dificultad laboral que tengan los padres o demás, que, bueno, postergamos para algún sábado cuando habiliten otro horario. Así que siempre está la alternativa, pero bueno, por lo menos la mayoría que tenía preparado hacerla, quiere hacerla, aunque sea a las 7 de la tarde. Y recordamos también, entonces, que los sábados a las 7 de la tarde en San Bartolomé, los domingos a las 7 de la tarde en La Asunción, modificamos el horario durante este tiempo que dure esta nueva disposición. Bien, nos comentaba que estaba sorprendido por la gente que respeta todos los protocolos, que, bueno, gente que se acerca aquí sabe qué es lo que tiene que hacer, por qué puerta salir. ¿Nos podrías repetir esos protocolos para tener en cuenta? Siempre que venimos a la iglesia, aquí en nuestra zona, saben ustedes que en algunos lugares del país está mucho más restringido esto, pero bueno, aquí nosotros ingresamos por la puerta principal del frente de la calle San Martín porque ahí está para desinfectar el calzado y también hay siempre alguna persona para desinfectar las manos. Nos ubicamos en los bancos, bueno, en la misa de las primeras comuniones ya están orientados, un banco ocupado, un banco desocupado de por medio para cumplir casi los dos metros de distancia. Cuando es una misa común, en los respaldos de los bancos hay un cartel verde que indica dónde se puede ubicar una persona, salvo que sean personas que conviven, entonces por ahí puedan estar juntas. Después, las primeras comuniones, en vez de que los chicos se muevan, nosotros les llevamos la comunión a los chicos y a las personas que están en los bancos, así nadie se moviliza. Y bueno, al finalizar la desconcentración, abrimos todas las puertas de la iglesia y cada uno sale por la puerta que está más cercana para evitar justamente en la movilización que se achique el distanciamiento social que se nos pide. Bueno, la municipalidad ha enviado inspectores para ayudar a la salida y bueno, yo todas las misas les pido a la gente que está en las comuniones que respetemos para que podamos seguir haciendo las otras misas de los chicos que faltan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!